MALLIPREC 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 KIPO PRAPA O RUGO NI O RUGO A RAPA GAZAN NAI NANI NAY KIPO PRAPA O RUGO NI E RAPA NI ROR RUGO IÑI NAY A RAPA A RAPA A RAPA A RAPA A RAPA A RAPA AYE AÑANGIRA YA TANVIDA ZAMA NA NYAÑA WAN El que es un moño con el hombre ya que yo yo a bang Y la puga es banga, a sanifo a tarayaru ni rem O rey moño mi chica a cara, buena de mar y rabata O rey mucava y cotero, ba de guanyar la barraga O niña gala, yo no quiero que la enjimi, caba gala Iña baririna, saigo, boba diri Oye de Ginabalu, para ir a la nana, a la nana, gare Buena yoño frigo, me da la patareta, la una vino Angiro bonita, ya de majiyama, amuno Oro, que le quemate yo, muero, cuaya gino Oye, no, 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 no A la bang tolong, olugo konyirong Ilabi la bong, olumada a bong Race in peace, my brothers, Jimmy and Jabong Kipo braba, olugo ni, boncina Olugo araba gada ngay, boncina Nani ngay, boncina, nani ngay Kipo braba, olugo ni, boncina Araba ni olugo inyingay, boncina Araba, 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 boncina Eh, boncina, eh, boncina Manajoko nye duri, alo neraka na padiri Eluwa nga hiko, yike bukote, yike ponyade Etito, yi, moño, miji, abaluga y madari Angide, rasari kwa, konyo, koko yi madari Ira, manajoko ha, nari konyi, ativiani Ojo, rebe, ke su monyi, elabukoni Alaba, kia, mali, bonajwa, jamalisa, mafi Ugo, jato, honu, mukedi, honu, mainlopi Obala, leruma, kio, kire, angide, vi Ele, kilijayabe, nji, rapala, rono, vi Goro, nye, ide, domiji, asedaro, lo, polopa Ojo, le, nye, asedaro, lo, polisi Ojo, ri, nyongenji, asedee iboli Ojo, ri, nyongenji, asedee angari Awaki, nyara, gana, padiri, asedee, ala, sukuruji Iganya, asukula, asedara, ashamashi Iti, yonye, nyongenji, koro, asedee, nyanyi, amandasi Ojo, ri, nyongenji, awo, iba, iyo, juru, rang, silip Ojo, yong, de, stress, tamera, chita, maa, inu, ring Ajo, ni, ladia, toni, mori, ena, choli, aming Ojo, amanyama, talisu, anahita, maa, inu, ana, pling Kipo, prapa, odugo, ni Bonsina Odugo, harapa, kadangai Bonsina Nani ngai Bonsina Nani ngai Bonsina Kipo, prapa, odugo, ni Bonsina Erapani, rorugo, inyi ngai Bonsina Harapa, harapa, harapa Bonsina Eh Bonsina Eh Bonsina Akwa, dakangu, rakia, tigulio, kono Ala, ben, atro, mile, evi, unajoo, kono Ele, gata, aledon, ono, yongorra, anyondo Bala, yewe, uwa, tonu, gana, potopoto Abenga, maji, iba, te, biro, ne, yodo Davak, davak, kasai, ibo, olongodo Bonsina Boriayu ongele, hit onge Bonsina Kuma, obeda, lukupak Bonsina Iala, hileu, tirangore Bonsina Morungila, oliga, boriere Bonsina Omin, opuru, nyolianga Bonsina Apalo, rorit, ogilai Bonsina Ogiri, oudo, oroño Bonsina Yala, minih, hileu, muragatiga Bonsina Ogir, rongono, no lokoa Bonsina Instant, Equatoria Bonsina Grand City Music, with Dea Bonsina Bonsina G